¿Cómo se puede recibir a todos los atletas? Es para todos los amantes del atletismo, nosotros hicimos dos carreras preparatorias en los dos meses anteriores y esto ha llevado, me encuentro mucha gente, vea estoy entrenando y me estoy preparando, hace muchos días no corría o ya estoy tomando el nivel, precisamente es para eso, porque no es solamente para los élites, sino también para las personas amantes que lo hacen por deporte, que salen en familia o con los amigos, hay un caso particular de las empresas públicas de La Ceja, ellos son patrocinadores del evento y tienen un número de kits, por decirlo así, y los B1 ya entrenando, ya están entrenando, ya se inscribieron y como empresa se están preparando para afrontar esta actividad deportiva. Bueno, este año mis objetivos vienen siendo diferentes, estoy en ambos lados de la media maratón de La Ceja, estoy en parte en la organización y también voy a participar en ella, pues la verdad voy a tratar de dar lo mejor, ya no es mi época pero corro en mi categoría, ahora estamos más enfocados en asesorar para que la media maratón de La Ceja sea un éxito este año, que siga atrayendo mucho público nacional, internacional y que la gente de nuestro municipio del Oriente Antioqueño se enamore de esta carrera que está hecha para todos los amantes del atletismo.